Música Fue un sábado 21 de diciembre, hubo carreras en cruce canal Melero Hoy ya es un recuerdo lo que ese día ha pasado El destino desgraciado nos jugó una mala pasada O será que Dios necesitaba un ángel allá en el cielo Hoy sin consuelo te lloramos y perdurarás para siempre en tu familia y tus amigos Te gustaban los bailes, el fútbol y las carreras Fuiste yo que llamasador, que le sentabas al mejor Y tu barra festejaba con alegría, porque jamás un caballo perdía Si lo montaba Mario Rodríguez, te fuiste querido amigo Aquel día fue fatal, jamás te vamos a olvidar Vivirás siempre nuestras mentes, tus recuerdos estarán por siempre En nuestro corazón Música 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 Música